Astele.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que los esté acompañando Nuevamente aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla de Astele.tv Muy contentos de estar con ustedes Y vamos a hablar en esta ocasión de los copacos En la Ciudad de México Y de manera ya más particular De la alcaldía, Gustavo Amadero Líderes vecinales de esta alcaldía Nos están acompañando en esta ocasión Y voy a presentar primero A quien los ha convocado Quien es Gloria García Gloria, ¿cómo estás? Gusto en saludarte Ay, el gusto es mío Miguel Muñoz Me encanta estar aquí contigo Y pues un honor Estar en este programa Y con este tema Que tú sabes que me fascina Gracias Gloria A ver, preséntanos Uno a uno a estos líderes vecinales Que siempre le echan muchas ganas En sus colonias Bueno, mira Creo que debemos de De comenzar Por Guadalupe Alonso Canseco Porque es una Luchadora social De adeveras Tú la conoces muy bien Al igual que yo Y para mí es un honor Contar con la amistad de Lupita Y pues ya tiene una gran trayectoria Es una gran conocedora De todo lo que es La ley de participación ciudadana Y tú recordarás Que precisamente Nos conocimos Cuando Por fin nos habíamos encontrado Para detener el proyecto Del viaducto elevado Muy bien Entonces Es una integrante fundamental En todas las luchas ciudadanas Siempre será Mi referencia Perfecto Lupita, ¿cómo estás? Buenas Buenas ¿Cómo te va? Buenas noches Es un gusto estar con todos Y agradezco la invitación Tanto a Muñoz Como a Gloria Este es bueno Es bueno que nos estén brindando ahora Estos espacios Un saludo también para la señora Isadora Y el señor Jorge Es un placer estar compartiendo con ustedes Muchas gracias Bueno, pues ya los acaba Acaba de nombrar también Lupita A Isadora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Muy buenas noches Miguel Muchas gracias también por la invitación Y por recibirnos Gracias doctora Jorge Lupita Un placer Trabajar con ustedes Gracias Jorge Jorge ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues muchas gracias por la invitación Y en verdad es un verdadero honor estar con unas mujeres excepcionales Que de verdad que andan en la lucha Y de verdad muchas gracias Y gracias por la invitación Muchas gracias Jorge Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Pues para que Para los que no sabemos mucho del tema Y nos vayamos adentrando Y ya después Nos vayan ya diciendo de manera particular El asunto de los copacos En Gustavo Amadero A ver ¿Qué son los copacos? ¿Para qué fueron hechos? ¿Y cómo van las cosas Con esta figura En la Ciudad de México? A ver Así muy De manera muy concreta Isadora Cuéntanos A ver Te platico Los copacos Son las siglas De comisiones de participación comunitaria Que fueron creados O bueno Reformados en esta nueva ley De participación ciudadana En los cuales Vienen a sustituir a los Que eran antiguamente llamados comités vecinales Y con una nueva estructura Ahora Todos los integrantes Tienen el mismo rango Antes elegía un coordinador Que a veces era impuesto Por nuestras autoridades Y velaban Principalmente Por los intereses De las autoridades Ahora no Ahora se supone Que bueno Todos los nueve Somos totalmente independientes Todos tenemos el mismo rango Ya ninguno Va a decidir Sobre la voluntad De ningún otro Y bueno Tenemos que respetar La obligación moral De respetar las decisiones De nuestros vecinos Esa es En corto Para mí Una copaco ¿No? De acuerdo Si podemos Adentrarnos un poquito En la historia Lupita En cuanto A lo que La figura Que yo estoy recordando Cuando yo era niño Y nos hablaban De los famosos jefes De manzana ¿Podemos decir Que es el antecedente Ahora de los copacos O no tiene nada que ver? Si es el antecedente Bueno Anteriormente Se conocían Como los comités vecinales De acuerdo Y se conocían Figuras de representantes De manzana Hubo una ausencia De estos Durante 11 años Más o menos Ajá Y es hasta Cuando se hace una reforma A la ley de participación Ciudadana Y se retoma la figura Ahora como Que fue la Figura anterior En esta también Se contemplaba La representación Por manzana Ahorita ya Con la nueva ley De participación ciudadana Ahora somos Las copacos Y desaparece La figura Del representante De manzana Pero si viene siendo El antecedente De acuerdo Mi querida Gloria El asunto de los copacos Antes de la pandemia Que tanta importancia Tenía En el congreso De la ciudad de México Bueno Ya no Ya no nos vayamos Al congreso En el En el sentir vecinal Se conocía realmente Los copacos Le daban importancia No Como estaba el asunto Así de manera Muy concreta La verdad es que no No se le daba Ningún valor Ninguna importancia Creo que en este caso Este La lucha Que Aquí en Gustavo Amadero Que Iniciamos Con Lupita Pues realmente Para qué Están hechos Los copacos Porque ese Ese tema Disculpame Si lo quiero aclarar Porque los copacos Terminan siendo Como gestores De la comunidad Si Y está Muy Como que se ha Deligrado mucho Este gran cambio Porque Definitivamente Esta representación Estas personas Están representando Jurídicamente A una comunidad Si recuerdas El copac El El viaducto Elevado Se ganó Únicamente Con la firma De Este Representantes De una comunidad A través de la ley De participación Ciudadana Ocho firmas No Por ejemplo Hoy me Me hablaban Y me preguntaban Que para una Para Unas construcciones Estaban Requiriendo Firmas De la Comunidad De la Colonia Guadalupe Tepella Por construcciones Ilegales En la calle De Saúl Le digo Pues es No Se requiere Se requiere Porque fue A verlo Una Una copaco Fue a ver A un amigo Y le digo No se requiere Se requiere Que se ponga A trabajar Jurídicamente Para verificar Uso de suelo Trámites Que no se vayan A derribar Árboles Sin permiso Pero definitivamente Son Representantes Jurídicos De una Comunidad Y que no se Malgaste El nombre En gestores De poda De bacheo Esto para Mi es Como Denigrante Siendo Que el Objetivo Es mucho Más Grande Muy bien A ver Jorge Cuéntanos un poco También tu experiencia Sobre todo Por lo que dice Gloria Que son Son como Gestores Muy cercanos A la gente Yo había Escuchado Cuando iniciaron Inclusive otra Figura Que iniciaron Fueron los concejales Y se decía Que los concejales También iban a ser Gente muy cercana A los vecinos Y yo te preguntaría En este sentido Los concejales Y los copacos Realmente Si los dos Son muy afines Es decir A la cercanía De la gente O ellos No tienen nada Que ver Cuéntanos Pues yo comparto Mucho con las ideas Que Comenta Comenta Gloria Que por ejemplo Los copacos No deben de No deben de Desviarse Para hacer Sus actividades O sus gestiones Que se le han sido Adquiridas Perderían mucho El tiempo En hacer gestiones De bacheo Realmente Lo más importante Que deben de hacer Es hacer Actividades Jurídicas Muy bien A ver Isadora Cuéntanos En tu experiencia ¿Cómo te ha ido Con el asunto De los copacos? Es decir ¿Te reconoce? Tú estás Me imagino Involucrada En un copaco Sí Yo represento Junto con mis compañeros Linda Vista Sur O Linda Vista 1 Como se conoce La experiencia Hasta el momento Ha sido Muy extraña Pero bueno La mayor parte De esta experiencia Extraña Ha sido por la pandemia Que no nos ha permitido Tomar protestas De una manera Normal Ha sido por vía Remota También Nuestras reuniones Muchas veces Tienen que ser Por estas vías Con estas nuevas Tecnologías Porque pues no Lo podemos hacer Presencial Yo sí He salido a la calle Para ser honesta Con todas las medidas De seguridad Cubreboca El estado El estado De las banquetas Sé que también Es muy importante El tema De la seguridad ¿No? Somos una colonia Que desgraciadamente Hemos tenido que recurrir A las rejas En algunas ocasiones Sabiendo que es En contra de la ley ¿No? Entonces yo Yo personalmente Como Copaco Lo que quiero es Realmente involucrar A la gente En esto Y por eso Estamos tratando De hacer otro Tipo de trabajo Con videos Que la gente Nos vea Se oye muy Extraño Pero que Pedirles que se acerquen A nosotros Nosotros estamos En la mejor disposición No nos debemos A nadie A ningún partido político A ninguna constructora A ningún Político Ahí este Mal habido ¿No? Entonces Esa es nuestra intención Estamos trabajando Y voy a hablar Ahorita un poquito Me voy a tomar El atrevimiento De hablar En nombre de Jorge Porque creo que él y yo Estamos haciendo Una buena mancuerna En las dos lindavistas El lindavista Bueno Ya te platicará Jorge De su experiencia Pero lindavista es una Y siempre la han tomado Como que somos dos ¿No? Donde vive una Sección Que tiene más poder económico Y otra Donde no importa ¿No? Porque está el metro Porque está la prepa nueve Entonces Estas cuestiones Son las que tratamos De acabar Lindavista es una Y tenemos las mismas Necesidades Quizá en mayor Menor medida Pero somos unos Y eso Tratamos de hacer ¿No? Que lindavista sea una Muy bien Lupita En Santa Isabel Tola ¿Te reconocen Como Copaco? Sí Bueno Aquí yo he tenido Una ventaja Yo pertenecía Al comité ciudadano Anterior Ajá Y estuve también En el de 2010 Entonces bueno Pues ya ha habido La oportunidad De conocerme Un poco más Y de conocer A más gente Y además Por una circunstancia Que se ha dado En nuestra colonia Que bueno Es un pueblo Es de Santa Isabel Tola Es un pueblo originario Entonces A nos Tocado lidiar Con el proyecto Del viaducto Indios verdes Desde la primera vez Que estuve en comité Ciudadano Fue la primera vez Que logramos pararlo Por segunda ocasión Ahora que estaba También en el anterior comité Nos toca nuevamente Enfrentarnos A esta A este proyecto Y eso es lo que ha permitido También que haya Más comunicación Con la gente La verdad es que Incluso para esta elección Antes Pues se hacían Fórmulas Era por planillas En esta ocasión Ya el registro Era de manera individual Y pues afortunadamente La gente Que sabe ¿No? El compromiso Que he tenido Con la comunidad Desde hace varios años Pues nos respondió bien Y estamos ahora En la Copaco Entonces la gente Más bien Esto ya es un seguimiento ¿No? Porque al final Hemos tenido broncas Aquí en el pueblo Tenemos Estamos aún Del paradero Indios verdes Tenemos todo El transporte Del Estado de México Encima de nosotros Invadiendo nuestras calles Entonces Eso pues ha tenido Que ver Con que la gente Está involucrada En tratar de resolver Estos problemas Y llevamos muchos años O sea Seguimos intentando Nos seguimos enfrentando A la omisión De las autoridades En que solamente Nos dan el avión Nos dicen que sí Y reuniones Y reuniones Y nos dan soluciones Momentáneas Pero pues tenemos Tenemos que permanecer En la lucha Por la defensa De nuestro pueblo Entonces eso ha permitido Que la gente Sí me conozca A mí un poquito más Porque ya he tenido La oportunidad De estar Como comité Ciudadanos Aunque ahora Con esta nueva figura Yo espero Que realmente Se respete La nueva ley De participación Ciudadana Y sí Se toma en cuenta A las copacos De acuerdo Vamos a la primera pausa Estamos aquí En si yo fuera Servidor público Regresamos Gracias 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 Estamos de regreso A quien si yo fuera Servidor público A través de la pantalla De ASTL TV Estamos platicando De la figura De los copacos En la Ciudad de México De manera particular De la alcaldía Gustavo Amadero A ver Gloria A ti te reconocen Bueno me imagino Que te Yo sé que sí Te reconocen ¿Verdad? Como copaco Sí Claro que sí De un punto De referencia Creo que se ha Se ha ganado Algo Ahora Este Ya ves que Es súper metida En el tema Del metrobús Pero finalmente Pues algo se logró Cuando menos Ya no lo publicitan Como un Porte Ecológico Puesto que fue Es un gran Claude ¿No? Entonces La gente Me sigue Reconociendo Me siguen Buscando Para diferentes Luchas ciudadanas Que son Imparables De hecho La próxima Que tendremos Con los Depos De Gustavo Amadero Habla De problemas Que básicamente Estoy tratando De jalar A representantes De colonias Honestos ¿Sí? Porque desgraciadamente El problema Que empecé A ver Y por el Conocarme Con los Actualmente Es porque Gente Corrupta Sin escrúpulos Entra Para servirse De la comunidad Donde Hacer Gestiones Les cobran Y luego Ni las Como les Presentaría A estas Personas El caso Que estamos Viviendo En ciertas Colonias Y Es algo Bueno Por Trabajar Con diferentes Copacos De diferentes Colonias Y ahorita Esta Isadora Tocó Un punto Muy Importante Que a mí Me enorgullece Mucho Que se está Trabajando En Linda Vista Que es Por fin Se está Trabajando Para que la Colonia Funcione Como una Sola Como es No Linda Vista Norte Y no Linda Vista Sur Entonces Cuando Me indicaron De que venía Este proyecto De estas Personas Dije Vámonos Tendido Lo que realmente Se requiere Unión De la Ciudadanía ¿No? Pues sí Oye Jorge De lo que está Mencionando Gloria De este trabajo De conjunto De De las dos Alas Por decirlo De algún modo De Linda Vista Esto ha sido Positivo ¿No? Así es Miguel Mira Miguel Quiero comentarte Pues un poco De Voy un poquito Para atrás Yo participé En el proceso De elección De los Copaco Por la Linda Vista Norte Es la Linda Vista 2 Sin embargo Por cuestiones Personales No pude Hacer campaña Pero al ser Considerado Un proceso Por la Por la Ciudadanía Y decidí Sumarme Al proyecto De mejorar Nuestro entorno Siempre Siempre Buscando El beneficio De la comunidad Y perspectiva Del trabajo Hemos desarrollado Cada integrante De la Copaco Puede ser visto O evaluado Desde Desde diferentes Tiempo De vista O criticado De manera De manera De manera Constructiva Desde la Mirada De la Ciudadanía Tal como Yo La diferencia Considero Yo Radica En el En que Desde hace Tiempo He participado Activamente Por nuestra Colonia O nuestra Comunidad Primero Como socio De una Asociación Que desafortunadamente Ya fue Disuelta Pero Pese a este Contratiempo Me he ligado A integrantes De varios Copacos Así como Funcionarios Del primer Nivel De la Alcaldía Para poder Servir A los Intereses De la Comunidad Que sea Más Unida La Ley de Participación Ciudadana Nos dice Que son Nueve A cinco Personas Sin embargo No hace Mención Cuántos Ciudadanos Podemos Apoyar Ocupar Incluso O acompañar A los Copacos Ese es Un punto Que yo Quisiera Que quedara Un poco Más Definido Y Pues a ver Si La Puede Apoyar A lo Que yo De Externarles Muy bien A ver Isadora Sí A ver Jorge Ha participado Activamente Por Linda Vista Es Una Sola Linda Vista Es La Única Que hay Y no Hay Dos A qué Se Refiere Jorge Cuando yo Lo Conocí Nos Contactamos Fue Precisamente Por Este Plan De Inscribirnos Individualmente A las Copaco Y De Resultar Ganadores Y favorecidos Con el voto De nuestros Vecinos Unir Fuerzas Yo Siempre Y desde Que Conozco A la Doctora Siempre Le he Dicho Linda Vista Es Una Las Autoridades Vuelvo A lo Mismo Y yo Sé Que es Muy Repetitivo Esto Pero De Verdad Si Alguien Conoce La Situación De Gustavo Madero Somos Los Que Vivimos Aquí Y Hemos Visto Como Las Autoridades Nos Pisotean El Gran Problema De Linda Vista Es Que Creen Las Autoridades Que Somos Una Zona Que No Hay Programas Sociales Para Linda Vista Porque ¿Por qué Los Podemos Pagar? Están Muy Equivocados Vuelvo A lo Mismo Al Censo Ciudadano Que Hemos Hecho Nosotros A pie Yendo A Preguntar Cuántos Un No 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 Hemos Vivido Ya En Una Zona Residencial Desde Hace Mucho Desde Hace Mucho Nos pusieron plazas comerciales, tenemos ambulantaje, tenemos, pues bueno, el metrobús, el metro, ¿no? Entonces, esa categoría tiene que desaparecer y nosotros somos los encargados de, pues si se le puede llamar, promocionar estos servicios a los cuales tenemos derecho, a los cuales si un ancianito en Linda Vista puede utilizar el servicio de las despensas, del servicio oftalmológico, el servicio médico, de los estudios de cáncer de mama, igualmente de próstata, ¿por qué no los tenemos? ¿Por qué nosotros no vemos camiones de la alcaldía estacionados en algún punto accesible ofreciendo estos servicios? A ver, qué bueno que estás mencionando ese punto, porque quisiera ir al siguiente y tiene que ver con las figuras políticas que tenemos en la alcaldía, más allá del partido político, porque podemos hablar de los actuales, podemos hablar de los de antes, me refiero de manera particular a los que antes eran los del PRD, y ahora están los de Morena, y ahora están los del PT, y creo que todavía hay algunos del PRD, pero más allá de los colores, mi pregunta a cada uno de ustedes sería la siguiente, primero, ustedes se han acercado con gente de la alcaldía, es decir, de la alcaldía de Gustavo Amadero, de los diputados locales, me refiero para tener precisamente ese trabajo de coordinación, y decirles, oye, aquí en Linda Vista hay, pues hay gente adulta que necesita programas sociales, o del lado, por ejemplo, de Isabel, de Isabel Tola, decirle, oye, pues aquí también necesitamos mucho apoyo, porque el asunto de la movilidad está del co-cola, y con este, con este, el paradero de Indios Verdes que tiene muchos años, que parece olvidado el tema, sin embargo, mi pregunta sería esa para cada uno de ustedes que me diga, si ha habido acercamiento, no, si esa autoridad en turno, los, como dicen, como se dice coloquialmente, los ha pelado, no los ha pelado, a ver, este, a ver Isadora, de una vez que voy contigo, y así, de manera muy concreta. De una vez. De manera muy concreta, yo no me atrevería, esa es la palabra, yo no me atrevería a acercarme a, por ejemplo, a nosotros, que nos representa la diputada Lilia Sarmiento, es diputada por el Distrito 2 local, jamás me atrevería a acercarme a ella, por temor a que me fuera a saltar, así te lo pongo, así de sencillo, así de fácil, punto. Este, hemos tenido recorridos con el alcalde, que es el doctor Chihil, y la verdad es que es otro tipo de persona, hasta el momento, él no ha prometido más de lo que ha hecho, punto, así de sencillo. El problema con nuestra flamante diputada es que, bueno, pues trae un acta, ¿no?, por secuestro, privación de libertad, robo, robo federal de la electricidad, entonces, pues yo con una persona así no puedo trabajar, pero menos, menos puedo confiarle la confianza que me dieron mis vecinos, así. Yo no pondría a mis vecinos en sus manos, ni los trabajos que vamos a realizar en manos de esa señora, ¿no? Y no, no viento comentarte rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo, ella era parte de un comité, ella representó a Linda Vista, y entonces, ¿por qué Linda Vista sigue estando mal?, ¿no?, y ahora resulta que llegó a ser diputada. Ese también es un problema que después podemos tratar en otro tema, porque todos ven el Copaco como un trampolín para hacer una nueva vida política, ¿no? Rodearse de políticos y ser famosos, de eso no se trata. Claro. A ver, Lupita, la pregunta sería la misma. Sí, nosotros sí hemos tenido el acercamiento, bueno, como decía anteriormente, como comité ciudadano, ya tenía yo un acercamiento con gente de la alcaldía, en este caso con el de Zona 4, que pues sí nos ha estado resolviendo algunas gestiones, también hubo, fueron de las primeras audiencias que hizo el alcalde, este, aquí en el pueblo, y también hubo ese acercamiento, este, sí ha habido la disponibilidad de parte de gente de la alcaldía, este, te comento que desafortunadamente cada, cada instancia tiene su, digamos, sus alcances, ¿no?, o está dentro de sus facultades, resolver ciertas cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este problema de la movilidad, pues la alcaldía tampoco ha podido solucionarlo. Nosotros ya hemos acudido a CETRAM, de hecho, ahorita estamos en contacto con ellos, ya hablando sobre este tema, y también ya acudimos ante la Secretaría de Pueblos Originarios, pues para igual ver el tema del inmexificable, porque ahora también nos quieren colocar aquí tres postes de las cabinas estas del mexicable que viene del Estado de México. Ah, sí, sí. Entonces, te digo que la verdad nuestro pueblo está muy saturado, todo lo quieren aventar por este lado, y pues cada vez nos están ahorcando más, pero sí nosotros hemos tenido ya ese acercamiento. En lo personal, he estado acercándome a estas instancias, no todavía como con Paco, o sea, no con los demás integrantes, porque también hemos tenido esta dificultad para podernos reunir. La mayoría quiere que sea una reunión presencial, y por el momento no se puede, además de que nuestro pueblo está dentro de la lista de colonias con contagios activos, y por esa razón nosotros no nos hemos podido reunir para instalarnos, y por tanto no hemos trabajado en conjunto. Sé que varios de los integrantes también están viendo algunos temas. Yo en lo personal, pues dándole seguimiento a esto que ya teníamos desde hace varios años, pues sí he estado acudiendo a las instancias. Por parte de la alcaldía sí ha habido respuesta, aunque yo les he tratado todavía hoy, vinieron aquí al pueblo, este informe de actividades, y tuve este acercamiento nuevamente con el director territorial. Yo le comentaba, están tal vez acostumbrados a que anteriormente los comités ciudadanos eran utilizados por quien estaba finalmente en la administración, ¿no? Sí, claro. Y pues no había quien les discutiera nada, y tampoco permitían como que hubiera este enlace directo, ¿no? Todo era a través de esos enlaces. Yo le he tratado de comentar al licenciado Edgar que de verdad, o sea, se acerque a las COPACOS, somos la representación legal de cada unidad territorial, y que sea a través de los COPACOS que se pueda trabajar por la comunidad misma, ¿no? ¿Y qué te dice en ese sentido? Yo le dije, no sé cuál es el miedo, nosotros no somos golpeadores, no vamos a venir aquí a gritarle al alcalde, ¿no? Nosotros queremos trabajar en conjunto para que vea esa mejoría en nuestras comunidades. ¿Pero qué te dijo? No, me dijo que sí, de hecho, este, la semana vamos a tener una reunión con ellos para ver estos temas, pero sí creo que es muy importante que se respete la ley de participación, porque siempre han pasado por encima de los comités. Yo les hice un documento a mis compañeros de la COPACO, que en nuestra primera reunión espero que lo podamos aprobar, donde estaremos solicitando a diferentes instancias que la información llegue a través de las COPACOS, porque ahorita que decía Isadora de los programas y de todos estos beneficios que surgen para la comunidad, pues al final terminan cooptándola a sus grupos, ¿no? Y no llegan a las personas que realmente lo necesitan. Efectivamente. Entonces, nosotros estamos pidiendo, nosotros no vamos a ser quien decida a quién se le da, pero sí que todas estas convocatorias podamos nosotros coayuvar, hacérsela llegar a toda la comunidad y no solo a estos grupos, ¿no? Muy bien. Realmente podemos aprovecharse esos recursos. De acuerdo. Voy a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo fuera Servidor Público. Regreso. Aztele.tv Estoy de regreso aquí en Si Yo fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Bueno, si hemos escuchado algunas de las opiniones de líderes, líderes vecinales en Gustavo Amaderos, acerca de los Copacos, bueno, le tocaba el turno a Gloria. En cuanto a si has tenido o no acercamiento así de manera muy particular con alguna autoridad, ya sea de la alcaldía o algún diputado local. A ver, cuéntanos. Pues definitivamente no. Pues tú sabes de la estrecha relación que tengo con el alcalde, con su esposa, Beatriz, diputada federal. No, pues el trabajo que ella como diputada federal hace aquí en la alcaldía de Gustavo Amadero, nada que ver con nuestros pésimos representantes local y federal. O sea, si nosotros, o sea, si yo la llamo la dipurrata a Lilia Sarmiento es porque no ha hecho otra cosa que robar. Ojalá y no des oportunidad de hacer un programa referente a lo mucho que se ha robado y como desgraciadamente asumen un cargo única y exclusivamente para robar es de migrantes. Y bueno, el diputado federal Escoto, pues también, o sea, pues no lo conocemos, no ha hecho nada. No solamente no ha hecho nada por lindarista, no ha hecho nada que pueda reconocérsele en el Distrito 2. Realmente es un gran problema que tengamos representantes con un perfil tan bajo, tan grande, mano. O sea, después de ver la pésima gestión que han hecho, con una palabra, o que cualquiera pudiera asumir ese cargo y haría una mejor chamba. De acuerdo. Jorge, tú has tenido la oportunidad de acercarte a alguna autoridad de la alcaldía o algún diputado local. Así es, Miguel. Quiero comentarte que, por ejemplo, hemos trabajado muy cercanamente con el alcalde. Incluso hemos trabajado con Isadora, hemos tenido algunas reuniones en la colonia para ver las obras que se están realizando y las que se están quedando pendientes. Es muy importante tener la comunicación adecuada para poder realizar el proceso de las gestiones. Sabemos que ahorita, por la pandemia, hay muchos recursos que se han ido parando. Por ejemplo, en la industria de cerera no hay muchos materiales y cuesta mucho trabajo para hacer las manufacturas. Ahorita, por ejemplo, en Lindavista tenemos un problema. Anoche estábamos platicando con el doctor Chiquil, estaba Isadora, estaba Carlos, de que faltan muchos materiales para poder hacer el proceso de balística, del bacheo. Y esa es una de las cualidades que mucha gente tiene que saber por qué no se hacen estas obras, pero por qué no hay materiales. En la misma junta se tocó el problema de la delincuencia. El Francisco Villagómez también nos compartió reforzar la vigilancia en las horas aquí en la colonia Lindavista. Y vimos algunos trabajos pendientes que se tienen en algunas calles, en algunas avenidas, que, por ejemplo, voy a comentar, para que mucha gente sepa, que ahorita se están arreglando lo que es la avenida Lindavista, pero la siguiente semana se va a arreglar lo que es la avenida Sierra Vista. Y, por ejemplo, debe de saber también la gente que se están haciendo, o lo que ya se hicieron de algunos trabajos realizados, por ejemplo, en la avenida Lindavista se cambiaron 101 luminarias desde el colector hasta Lindavista, y lo que es Río Bamba, donde está el parque. Pues, uno de los problemas más severos que tenemos ahorita, que es el bacheo, es porque no hay asfalto. Ahorita me estaba comentando el alcalde, que tienen ese problema desde hace tres meses, y ese es uno de los puntos que la gente debe de conocer el alcance, por lo cual no se llevan ciertas obras, pero sí estamos trabajando seguido y muy cercano con el alcalde. Bueno, en términos generales, me parece que esto es positivo, que haya un acercamiento con las autoridades, mal por algunos diputados, que ya los acaban de mencionar a ustedes, algunos que no están haciendo bien su trabajo. Ahora, pasando a otro tema, porque el tiempo está corriendo, el asunto de los recursos. ¿Hay recursos en los COPACOS para poder hacer algún proyecto en particular, Isadora? Pues, no. Realmente nunca se les ha dado ningún tipo de apoyo económico a los anteriores comités y a los COPACOS. También la gente, ¿no? Muchas veces nos tacha así de que, sí, claro, tú cobras. No. Mucha gente desconoce la ley de participación ciudadana, y las personas que formamos parte de los COPACOS lo hacemos de manera totalmente honorífica, y porque nos gusta. O sea, estamos entregados totalmente a esto, porque, bueno, pues sí tienes que tener una disponibilidad de tiempo amplia para poder hacer todo y escuchar a todos. Sí, claro. Sí, y yo creo que todos seguramente tienen muchas actividades que hacer, familiares de trabajo, como, este, en fin, pues todo el mundo tenemos cosas que hacer, ¿o no, Lupita? Sí. De hecho, pues ahorita te comentaba, tengo problemas técnicos por lo mismo. Pero, sí, efectivamente, para poder estar en las COPACOS se requiere de mucho tiempo. Cuando tenemos estas reuniones de trabajo con autoridades, pues te ablandecitan, tal día, tal hora te dan tu reunión y tienes que ir, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir haciendo por poder cumplir. Ahorita que hablabas de los recursos, fíjate que una parte importante de esta nueva ley de participación, que, bueno, a mí sí me gusta, es justamente lo del presupuesto participativo. Ha aumentado la cantidad. Aquí más bien sería crear la conciencia en nuestros vecinos de que ese presupuesto se utilice para proyectos que realmente beneficien a la comunidad. Pero lo importante de esta nueva ley es que ahora quienes se encargan de ejercer y de supervisar que se realice el proyecto son los mismos vecinos. Sí, ahora eligen dos comisiones, una de vigilancia y una de ejecución. Sí. Y son los mismos que van a cuidar ese recurso. ¿No? Esta es la parte buena, digamos, de la nueva ley de participación. Lo complicado, te digo, está todavía en crear esa cultura en la gente. Sí, claro. De que realmente participen y de que nos involucremos todos, ¿no? Para poder mejorar, tenemos que involucrarnos todos. Pues sí. Algo había escuchado, Gloria, de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que esos recursos de los proyectos de las COPACOS lo iban a tomar para atender a la gente que tuviera COVID. O sea, por todo el asunto COVID. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Cómo van hasta el momento? No, fíjate que eso no sabía. Ah, sí. No sabía que se iba a destinar para lo de pacientes COVID. Definitivamente, pues... No, no, te digo, no es definitivo. O sea, yo lo había escuchado, sí, pero ¿tú sabes algo, Lupita? Sí, de hecho, sí hubo esa propuesta en el Congreso de la Ciudad de México. Es propuesta, sí, sí. ¿Querían cancelar el presupuesto del año 2020 y 2021? ¿No? Y ocupar el presupuesto para contener un poco esto de la contingencia. Obviamente, sí hubo un rechazo, varias COPACOS, varias agrupaciones. Estuvimos... Ahí era. Y no, o sea, ya lo que se aprobó es que únicamente se va a posponer toda vez que para poderlo ejecutar se tienen que realizar estas asambleas ciudadanas donde se elegirían las condiciones. Pero sí se va a ejercer respecto al presupuesto por los proyectos que ganaron. Pero se va a ejercer este año y que ya estemos en condiciones de poder llevar a cabo estas asambleas. Perfecto. A ver, entonces, si todo sigue como lo estábamos comentando, como lo estabas comentando, Lupita, que me platique cada uno de ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes de Linda Vista, porque Lizadora, Jorge, ¿cuál es el proyecto, los proyectos que se tienen destinados ya para realizarlos? Perdón, voy a tomar la palabra. Tenemos un proyecto que es el de videocámaras. Ok. Volvemos a lo mismo. Muchas veces la gente no se involucra en estos temas. Entonces, bueno, solicitaron videocámaras y para el 2020 y para el 2021 es el mejoramiento del parque de Guayaquil. Ok. Esos son los dos proyectos que ganaron. Que me imagino que las videocámaras tienen que estar coordinadas con el C5, ¿no? Exactamente. Ese es el grave problema que, pues, nuestros vecinos no saben y digo, sí es comprensible por la inseguridad en la que vivimos. Ajá. Pero, este, pocas veces esas cámaras pueden funcionar correctamente ya que, como tú bien lo mencionas, necesitan estar conectadas y a nosotros nos habían comentado que, pues, implica un gasto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora porque, pues, necesitan más monitoristas, ¿no? Entonces, es un, es muy, muy difícil hacer estos proyectos. Sí, por supuesto. ¿Qué nos tienes que agregar, Jorge? Uno de los puntos muy importantes es que, listo, es que entró una llamada. No te preocupes. Sí, bueno, yo platicando con el alcalde el día de anoche, algo que me gustó mucho, como para mejoramiento de aquí, de la colonia, incluso estaba Carlos, estaba Isadora, este, que hay un programa muy importante que es para el siguiente año, se estableció un programa de balizamiento iluminaria. Este es con el fin, por ejemplo, ya ves que aquí en Lindavista se han estado los asaltos al día, en algunos lugares está muy oscuro. Yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes que podemos nosotros estar un poco más seguros con la familia y, bueno, y nosotros mismos, pero yo creo que este, este programa que ya lo estableció con el alcalde, yo creo que para mí es muy importante. Muy bien. A ver, Gloria, ¿qué tienes que agregar en lo que estamos hablando? Bueno, pues, nada más, pues, agradecerte la invitación y, bueno, ya viste a los copacos que se están organizando. Para mí es muy gratificante. No pudieron estar todos los copacos que yo quisiera porque ya son de varias colonias y orgullo para mí que yo salí de Lindavista y ahora soy requerida por el trabajo honesto en muchas colonias que me solicitan el apoyo. Entonces, sí estoy muy orgullosa. Quiero seguir empujando a los diferentes copacos de Gustavo a Madero con el único objetivo de que se reconozcan, se apoyen, se acompañen en cosas importantes, pero no en gestoría. En gestorías, discúlpame la palabra, pero como constituir un cargo muy noble porque si te fijas en la ley de participación ciudadana, es la única ventana que tiene el ciudadano para incidir en la toma de decisiones de su comunidad e inclusive de su país. Espero que pronto ya trasciendan los copacos y empecemos a ver plebiscitos y referéndum y cosas importantes, ¿no? Que es para el fin último de un copac. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Sillofra, Servidor Público. Regresamos. Gracias. 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 Estamos aquí. Gracias. 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 decir pues es el momento también para dar sus conclusiones así que vamos a arrancarlo por las damas a ver Isadora algún algún punto que querías compartirnos en este en estos minutos que hemos platicado pues antes que nada agradecerte tu amable atención tu invitación igual a la doctora a Jorge y a Lupita por ser unos extraordinarios compañeros en Azcopaco y bueno mis últimas palabras serían de verdad todavía nos faltan muchos minutos no te preocupes ok perfecto este me gustaría si hacer hincapié en la educación cívica que nos falta compartir con nuestros vecinos hacerlos hacerlos partícipes también nosotros ya lo decía Lupita hacernos llegar de programas no importa dónde vivamos nos los merecemos y se los merecen nuestros vecinos creo que nos enfrentamos este año en particular más allá aparte de la penosa pandemia por la que estamos pasando nos enfrentamos a un año electoral donde creo yo muchas vestiduras se van a rasgar en favor de votar y bueno este y creo que es nuestra oportunidad como copacos hacernos escuchar unir esfuerzos y fuerzas para que los políticos nos cumplan es todo o sea ellos se la pasan prometiendo la mayor parte del tiempo creo que nosotros unidos somos más fuertes mientras no nos dejemos corromper claro está pero con la firme convicción de que nuestro ambiente nuestro entorno merece ser el mejor entonces yo voy por eso creo que lo vamos a ir logrando poco a poco porque si como bien decías antes estábamos gobernados por un partido ahora por otro pero ninguno tiene justificación para haber tratado a la ciudadanía a las comunidades como las han tratado entonces creo que eso es todo muy bien a ver este Lupita que nos tienes que decir algún pendiente que quieras compartir con el auditorio pues yo nada más haría la invitación a todos los ciudadanos de la ciudad de méxico que tenemos estas herramientas para poder mejorar nuestros entornos a que de verdad se interesen a que participen a que se involucren afortunadamente también he visto que ya hay más gente que conoce de los comités de las copacos a veces digo con como decía Isadora a veces piensan que pues a nosotros nos pagan o a veces nos piden cosas y nos dicen es que eso para eso estás no para eso te alquilaste no entonces yo sí diría a la ciudad a que seamos corresponsables en esto no si bien nosotros somos los representantes pues ellos deben de ser ese apoyo son los que nos deben de hacer llegar esas peticiones nosotros pues quisiéramos tener el tiempo de todos los días poder recorrer nuestros nuestras colonias nuestro pueblo y Lupita Lupita, Lupita, Lupita parece que se nos fue Lupita Gloria a ver bueno mientras recuperamos a Lupita Gloria a ver cuéntanos algún pendiente que quieras compartir con el auditorio de este tema pues son muchísimos los pendientes fundamentalmente pues generar conciencia en la comunidad generar conciencia de lo que son los copacos y sobre todo ahorita mi trabajo será incidir en que los copacos que todos hagan el trabajo para el cual se como dice Lupita se alquilaron no se alquilaron responder fielmente a su comunidad y eso espero espero que el grupo de copacos de Gustavo Amadero se empiecen a unir más colonias para fortalecer este grupo y que obviamente te vuelvo a repetir el único requisito o los requisitos que se piden o que pido para integrarlo a los copacos de Gustavo Amadero pues es que trabajen y que sea gente honesta claro no creas aquí empieza la corrupción y es bien importante por eso agrupar a gente honesta gente que quiere trabajar por el bien de su comunidad muy bien a ver Jorge algún pendiente que tenga sobre este tema que nos quieras también compartir en estos últimos minutos pues caray este Miguel yo te quiero compartir esto todos todos los ciudadanos tenemos voz y voto todos podemos que todos salgamos a participar a definir sobre todo que tengamos una coordinación clara con los con por ejemplo con los de la alcaldía con si hay buena coordinación pero honestamente debemos de trabajar pues es híjole como te diré que realmente la gente salga a definir la situación que tenemos no que se comprometa a que trabajemos unidos no que hagamos una fortaleza con la ciudadanía que que tengamos esa esa virtud de poder expresar con la gente de poder trabajar juntos pero yo sé que si se puede hay mucha gente que se desvía pero yo creo que hay líderes por ejemplo como las señoritas que están aquí con nosotros hay que seguir ese ejemplo y pues caray que pues yo estoy a la orden en lo que se pueda apoyar muy bien a ver en este todavía nos quedan algunos minutos de de programa ahorita les voy a decir exactamente cuánto nos queda son siete minutos más o menos y en este tiempo me gustaría que me platicaran porque finalmente estamos inmersos también en un sistema político en el cual pues todos como ciudadanos tenemos la obligación de participar en todos los procesos tanto los federales como los intermedios vamos a tener el próximo año un un este una elección intermedia en la cual se van a renovar lo que es de manera particular en la ciudad de méxico las alcaldías el congreso de la ciudad de méxico en los las diputaciones locales y yo les preguntaría en este en este sentido cuál sería el llamado que ustedes le harían a los que tienen esa inquietud que es por supuesto válida de cualquier partido político que quieran obviamente ser aspirantes al hacer alcaldes alcaldesas en gustavo madero diputados federales diputados o diputados o diputadas locales que van obviamente a ir a tocar a tocar su puerta a pedir su confianza a pedir su voto obviamente van a pedir nuestro voto qué le dirían a todos aquellos que les digo legítimamente legítimamente quieren quieren buscar una posición inclusive yo creo que sería válido que algunos algunos copacos que quisieran con esa intención de buscar el bien común de la de la gente pues obviamente también lo hicieran también de manera legítima cuál sería ese llamado que tú les harías a en particular Isadora a ver cuéntanos pues yo creo que mi primer petición a quien lo desee sería que caminara con los vecinos sus calles sí sé que conociendo las calles ellos van a darse cuenta realmente de todos los problemas pero no es un paseo acompañado de su comitiva que la va a cuidar o que los va cuidando sí claro es personal es que ahora los ciudadanos queremos sentir que nos represente un una persona de carne y hueso que a lo mejor un día fue asaltado un día se cayó un día este tuvo que tomar el mexibus o con mexibus que decía esta lupita no sé que sea ese tipo de relación ya con los ciudadanos ya basta de promesas de es que les prometo que les voy a dar cuando no lo pueden hacer sí claro yo sé que también voy a volver a sonar muy repetitiva pero el que se ilustre el que sea una persona interesada si no lo sabe todo por lo menos que se le note el hambre de saber de conocer y de adentrarse en estos temas vuelvo a lo mismo te voy a dar un ejemplo yo creo que ya no podría yo mencionar el nombre porque parecería anuncio pero este pues nuestra diputada local no en su gran ignorancia ella dijo en un debate en cadena nacional que iba lo primero que ella iba a hacer iba a ser licitar oye cuando te lanzas a este tipo de trabajos pues yo creo que debes de saber principalmente cuáles van a ser tus funciones y una de esas pues bueno no es licitar desgraciadamente para ella porque si no pues ya nos hubiera robado más pero bueno al final del día yo pediría eso de cada persona que como bien mencionas es bien válido que busquen una representación pero que sean personas que caminen con nosotros que estén interesados verdaderamente y te digo que sufran como nosotros sufrimos a lo mejor en un transporte público un asalto digo bendito dios no tocamos madera no pero que vivan la inseguridad como la viven miles de ciudadanos de esta ciudad y pues bueno eso sería mi único requisito para quien quiera lanzarse como como político no muy bien a ver gloria cuál sería tu llamado a las personas que estén que tengan esta inquietud y mira definitivamente este usted va a ser bien honesta a mí sí me encantaría me encantaría que se religiera Francisco Chiguelger Figueroa creo que ha hecho un excelente trabajo y sí me encantaría porque no veo a nadie más conozco más o menos personas que quieren asumir el cargo de diputados locales si no te digo que conozco a 15 pero de los 15 no hago uno eh a todos más o menos los conozco híjole mano y pues sí me preocupa me preocupa aunque este ya lo dije muy claramente que cualquiera dado el perfil tan bajo que tiene el distrito 2 local cualquiera pudiera hacer un mejor trabajo que los que están ahorita pero definitivamente sí para mi alcaldía sí me encantaría la reelección pero este bueno esperemos voy a seguir presionando al alcalde para ver si se decide y pero no no veo no veo rostros ni para en este caso para el distrito 2 le corresponde a un hombre la diputación local y a una mujer la diputación federal este sí me decepcionaría enormemente que la dipurrata quisiera brincar a la diputación federal esto sería realmente una estocada para dejar de creer en las diputaciones bueno que en diputaciones locales también hay reelección ¿no? sí bueno no no pueden reelegirse por el la cuestión de género ah ya 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 sí tiene que cambiar ahorita está la dipurrata y esperemos que llegue alguien un poquito más honesto ¿no? y para la diputación federal pues viene una mujer de esa eso que no conozco nombres de de posibles candidatas para la diputación este federal no conozco a nadie sí te digo conozco fácil a 15 hombres que se están están en sus marcas listos fuera para para competir por la diputación vamos a ver qué sucede de acuerdo a ver este Jorge te toca tu turno mira Miguel pues más que he dicho lo que dijo Isadora lo que dijo Gloria concuerdo mucho con ellos por ejemplo se necesita de una persona que tenga la suficiente experiencia que sepa qué le duele a la colonia que sepa qué le duele en cada en cada punto dónde están asaltando los puntos sensibles de lo que tenemos yo concuerdo mucho por ejemplo Gloria y lo voy a decir abiertamente a mí me gustaría mucho que ganara el doctor Chigui ya es una persona que tiene la experiencia de lo que está pasando de lo que pasó de lo que puede renovar innovar porque si entra una persona que no tiene la experiencia que tiene que vuelve otra vez que le va a costar trabajo a tener o a tratar de resolver ciertos problemas donde no es su primera vez entonces es como volver a jugar con algo que es inexistente que no sabe cómo resolverlo y que va a empezar a ver cómo lo resuelve pero si una persona ya tiene la experiencia y sabe cómo lo pudo resolver en ese momento o qué puede hacer para alguna innovación yo creo que pues francamente a mí me gustaría mucho que ganara nuevamente el doctor muy bien les agradezco mucho su participación aquí en si yo fuera servidor público nada más antes de despedirnos verán si tienen algún whatsapp algún red social que quieran compartir con el auditorio por si se quieren comunicar con cada uno de ustedes algún medio que nos quieras compartir Isadora sí por supuesto te voy a dejar mi whatsapp personal a ver yo contesto este es el 55 30 10 95 53 perfecto a ver gloria algo algún teléfono red social que nos quieras compartir la verdad no te voy a dejar mi teléfono porque estaba muy saturado pero este si todas las luchas ciudadanas a las que me han invitado a participar se han contactado por medio de facebook ah perfecto facebook gloria garcía pueden mandar ya sea mensajes a la página que todo lo lo hago público y me pueden o me pueden contactar privadamente en messenger y de esa manera con mucho gusto siempre estaré para apoyar a mi comunidad muy bien gracias a ver lo último este jorge que nos quieres compartir algún teléfono red social miguel pues muchas gracias este yo siempre estoy a la orden en lo que esté en mis manos en lo que yo pueda hacer pues este será un placer poder ayudar a los que a los que se llegaran a estar y pues yo voy a dejar mi whatsapp es 55 3 3 8 3 6 12 87 a la orden perfecto pues les agradezco mucho su participación en este programa y si me lo permiten vamos a estar en comunicación próximamente para darle obviamente seguimiento para ver cómo va el trabajo en conjunto con la autoridad cómo va el asunto de los copacos si ya son más conocidos no que se han hecho qué obras se han hecho que sería lo más importante así que si quieren nos contactamos en unos cuantos meses para darle seguimiento a este trabajo gracias gloria gracias isadora gracias gorge y también gracias por supuesto a lupita gracias a ti miguel muchas gracias gracias gloria muchísimas gracias miguel y esperemos vernos pronto por supuesto que sí gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó aquí en si yo fuera servidor público quédese en la programación de aztele tv nos vemos hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego www.aztele.tv